Y para ti, ¿qué tan importante es la luz? En la CFE, contamos con una infraestructura de 188 plantas generadoras de energía y más de un millón de kilómetros en líneas de transmisión y distribución. Todos los días, trabajamos con el único objetivo de lograr tu bienestar. CFE, la luz que enciende tu día. Comisión Federal de Electricidad. Secretaría de Energía. Secretaría de Energía. Secretaría de Energía.